Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas que a todos nos interesan, evidentemente en el área económico-financiera. Empezaría como siempre, practicando un poquito de lo que sucedió en los mercados bursátiles, en los principales índices de las bolsas del mundo, una semana bastante plana, hubo una pequeña contracción en el Nikkei, que sigue siendo el índice que más ha ganado en el año, trae 18% acumulado de enero a la fecha, luego en la bolsa china, el Shanghai Composite, un pequeño incremento de 0.20, pero bueno, por lo menos ya está positivo con 3.32 en el año, el Eurostock 600 tuvo una buena semana, 1.35 trae un acumulado de 5.29, el Dow Jones menos 0.53, se contrae un poquito y acumula 2.92, el S&P 500 muy bien, con más 1.20, acumulando 8.12, y Nasdaq, que es el que está funcionando mejor, trae un incremento en la semana de 1.13, con un acumulado de 8.45. La que todavía no levanta es la bolsa mexicana de valores, que tuvo una pequeña contracción, iba perdiendo en el año el 4.07%. El dólar estuvo bastante estable, con una pequeña apreciación, bueno, no, con una apreciación del 1%, que no es mala, y el euro se apreció 1.10 contra el dólar. El petróleo cerró en 76 dólares el valor. Además, tuvimos los resultados de la creación de empleo en el mes de febrero, que también sorprendió y rabasó las expectativas, pero para desmenuzar esto con detalle, yo le preguntaría al licenciado Gordillo, ¿qué opina de lo que dijo Powell? Si esto cambia o no cambia un poco la perspectiva que ya teníamos, y sobre todo a la luz de la nueva información de una creación de 275.000 empleos en el mes de febrero, cuando se esperaban 200.000, ¿no? Esto nada más para abrir boca. Jorge, por favor, adelante. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, es una comparecencia que hace dos veces al año el presidente de la FED al Congreso norteamericano, del estatus sobre la economía, sobre la política monetaria, y todos queríamos ver un poco cuál es la evolución de su pensar y sentir después del comunicado de prensa y de la reunión anterior que nos había dado una postura. La economía, sí hay ciertos señales de enfriamiento, pero no son significativos, fundamentalmente está sólida, la inflación sigue bajando hacia la meta, y entonces estamos en un proceso correcto, en un proceso en donde queríamos todos estar. Ahora, lo que dice la FED es, sí, es suficiente como para decir, voy a bajar tasas de interés este año, sí lo voy a hacer en los próximos meses, pero quiero más información, no quiero que me forces a hacerlo ya, quiero un par de más datos de inflación, tres, para estar seguro y no equivocarme, porque si doy el mensaje adelantado, podría entonces sí reactivar niveles de inflación que no quiero. Ellos están conscientes también, por el otro lado, que si se tardan en bajar la tasa de interés, podrían provocar que se apague la economía a niveles que no están en este momento. Ahora, hablando del mercado laboral, pues sí, se vio el dato como bastante fuerte, quizá lo único interesante o que veo más interesante es que haya subido la tasa de desempleo, del 3.5 o 3.6 hasta el 3.9%, a lo mejor esto quiere decir que hacia adelante se empiezan a moderar los crecimientos en la creación de empleos, porque también los salarios siguieron creciendo a muy buen ritmo, a un poquito más del 4% en términos anuales. Ahora también en Estados Unidos es importante reconocer que, pues yo creo que vamos a tener que ver a Trump en la boleta, ¿no? Arrasó en el Super Tuesday y yo lo veo claramente como el que va a representar a los republicanos en las próximas elecciones del mes de noviembre, que aunque no me guste, porque creo que no es una buena noticia para México, pues ahí están, ¿no? Con grandes posibilidades de ganar, toda vez que la popularidad de Biden viene en caída, ¿no? Por lo menos está en niveles históricamente bajos. ¿Qué opinas de esto, mi querido Jorge? Sí, aquí la votación es sobre los delegados, es la manera como se vota en Estados Unidos, se necesitan llegar a 1.250 delegados y ya están 900 ya a favor de Trump, o sea, prácticamente ya tiene la mayoría ya a su favor, es casi, casi, no más porque le falta que lo nombren, pero casi, casi ya es el candidato por los republicanos. De la misma manera, Biden también arrasó por parte de los demócratas. Vamos a hacer una contienda, Biden-Trump, muy interesante. Trump va a tratar de volver a reactivar todo su discurso que motivó a la población a votar por él, el tema migratorio, el tema de violencia, el tema de droga, y por otro lado, Biden debería de aprovechar estos buenos datos económicos que están saliendo a los Estados Unidos y hacerlo evidente que la economía norteamericana está muy bien a pesar de todo lo que ha pasado con la pandemia y con estos embates de inflación. Sí, de hecho, Trump ya empezó a pegarle a la piñata que se llama México, ya empezó con sus agresiones de que le estamos mandando enfermos mentales y criminales en lugar de simplemente migrantes. Por eso a mí, honradamente, Trump no me gusta, pero pues ni modo, ahí está y lo vamos a ver. Hubo noticias importantes en Europa, salió el dato de la inflación, está bajando, a mí me da la impresión que más rápido o por lo menos va a llegar más abajo que la propia norteamericana, y aquí sí, por ejemplo, creo que la señora Lagarde a lo mejor flexibiliza un poquito la dureza con la que se ha expresado en relación a las tasas de interés en Europa, y parece que sí estaría dispuesta a que éstas empezaran a bajar, bueno, no tan rápido, pero sí en mayo o en junio. ¿Cómo la ves? En tal cual, hubo también reunión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, no movieron tasas, pero en su expectativa de inflación la bajaron, y la expectativa de inflación tiene mucho que ver con el dato que estás diciendo, y el mercado lo tomó como que van a empezar a bajar tasas en mayo, junio, y podrían bajar tasas a ese entonces, a final de año, por arriba de los, entre los 100 puntos base o un poquito más, cuando en la FED hoy corre más la posibilidad de que los aumentos estén entre 50 y 70, las disminuciones estén entre 50 y 75 puntos base, pues un poquito más de lo que lo haga la FED. Así es. Y luego también salió información de China, estos celebraron su convención del Partido Comunista, establecieron una meta de crecimiento del 5%, sin embargo, no anunciaron estímulos especiales para lograr este propósito, y esto hace que esa meta se vea como algo más deseado que una realidad, pero bueno, la verdad es que pocas veces nos han dejado con las ganas, siempre cumplen sus programas, yo creo que China, por lo menos en la parte bursátil, puede dar una sorpresa interesante este año, pero ¿cuál es tu opinión de lo que se dijo y resultó de este Congreso Comunista en China en cuanto a la economía de ese país? Pues es una meta ambiciosa, sobre todo por las dificultades que tiene internamente, por los temas que hemos hablado constantemente, semana con semana, que le han dificultado y han dejado por debajo de lo esperado al desempeño económico en China, tanto la parte inmobiliaria como la parte industrial en ciertos momentos, no está tan bien en China, entonces es un poco una meta bastante fuerte, que vemos complicado de lograr, el año pasado consiguieron crecer arriba del 5%, 5.2%, pero con unas condiciones más favorables, con mayores estímulos, hoy lo vemos complicado y vemos incluso en su bolsa, que de alguna manera refleja la dificultad que tiene la economía, a diferencia de los datos que manda el gobierno, es muy alegre. Vamos a ver, es importante para el mundo ver una China un poco más vigorosa, un poco con menos conflicto, de cara a esperar un mejor desempeño mundial. Muy bien, pues terminemos con México, también hubo noticias interesantes en México. Primero salió la inflación del mes de febrero, la nominal yo creo que bastante bien, bajando a niveles de 4.4%, viniendo del 4.68%, la subyacente menos de lo que se esperaba, pero bueno, son datos que van en el sentido correcto. Y me da la impresión, pero quiero tu opinión, de que Banco de México el 21 de marzo va a reducir la tasa de interés del 11.25 al 11%. Creo que la decisión no va a ser unánime, no sé por qué tengo esa pequeña impresión, pero al final creo que la mayoría podrá agarrar. ¿Cuál es tu sentir, mi querido Jorge? El dato fue muy bueno, fue mejor a lo esperado, el 4.4% es buena noticia porque teníamos ya cuatro quincenas rebotando, afectado por temas de precios en los agrícolas, precios específicos que tuvieron afectados por sequías, por clima, por temas internacionales, y hoy le jugaron a favor y que regresa la inflación a los niveles que habíamos visto a finales del año pasado. La parte subyacente es la que más nos interesa, y aquí estamos viendo claros oscuros interesantes. Sí está bajando la inflación subyacente, la que tiene que ver más con los fundamentales económicos. Sí vemos a los alimentos observando incrementos menores, a las mercancías también, pero el lado de los servicios lo vemos un poco más resiliente. No baja la inflación, los servicios están estancados en cuanto a su incremento de precios, y bueno, eso significa que van a tardar un poco más en bajar. Esto lo que va a provocar es que la inflación en su camino al 4%, y no a la meta de Banxico, que es el 3%, al 4% creo que le va a costar un poco de trabajo en cuanto a meses. Ahora, la expectativa de que Banxico baje la tasa de interés para los analistas es casi consensual, casi todos esperan lo mismo, igual que el mercado. Yo creo que la decisión está un poco más peleada que lo que está viendo el mercado. Yo creo que la moneda está en el aire, hay argumentos suficientes para bajarla como argumentos suficientes como para dejarla sin movimiento. Y como dices, internamente, por lo menos hay dos funcionarios que no quisieran bajar la tasa de interés, y otros dos y tres quizás que lo que sí quisieran bajar la tasa de interés. La decisión partida y muy interesante los argumentos que veamos el 21 de marzo. Pues, Jorge, se nos acabó el tiempo. Solo diría que la semana entrante es muy interesante. El día 12 de febrero sale la inflación de febrero. Perdón, el 12 de marzo sale la inflación de febrero en Estados Unidos, que va a ser un dato clave y que va a guiar el rumbo de los mercados. Pero bueno, muchísimas gracias, Jorge. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes que nos acompañan aquí semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!